¿Cuáles van a ser las funciones de este cabildo? Porque es el primero de la Ciudad de México. De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, el cabildo es un órgano de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del gobierno capitalino y las personas titulares de las alcaldías. Las decisiones que ahí se tomen deberán realizarse por consenso. Estará integrado por el jefe de gobierno y los 16 alcaldes y contará con una secretaría técnica. La Constitución Política sesionará de manera ordinaria cada dos meses y podrán asistir también los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como aquellas personas relacionadas con las materias previstas para dichas sesiones. Su función será establecer acuerdos generales sobre los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad y de las demarcaciones territoriales que se sometan a su consideración. También opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y de cualquier otra norma que promueva la jefatura de gobierno que tenga un impacto en el ámbito específico de las demarcaciones territoriales. Asimismo, acordar políticas, programas y acciones para el desarrollo de infraestructura, servicios y otras actividades de interés para la ciudad. Con información de Tania Gómez, Meganoticias, TBC.